...después de este corte comercial, se diagnosticaron pérdida de capacidad laboral, realizamos su calificación y perdonemos los recursos pertinentes, consulta gratis. Ateneo Gallego, asesoría jurídica, visite nuestra página web www.ageabogados.co en Instagram, A.E. Abogados, en Facebook, A.E. Abogados, derecho laboral y preicional, o visite nuestras oficinas, la principal en la avenida oriental con Amador, en el Parque San Antonio, Carrera 46, número 4509, en Peño, Centro Comercial Estación Quintia del Metro, oficina 412, y en Río Negro, Centro Comercial San Nicolás, local 1525, continuo a construcciones, nuestro horario de atención, en A.E. Abogados, asesoría jurídica, desde lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, y de 2 a 5 de la tarde, en TVX 322-4212, 322-4212, a C.E. Abogados, asesoría jurídica, invitamos a todos nuestros clientes y habitantes del oriente A.E. Abogados, para que continúen sus dudas laborales y seccionales, en nuestra nueva sede, ubicada en el Centro Comercial San Nicolás, local 1525, continuo a convenciones, teléfono 322-4212, visite nuestra página web, www.ageabogados.co, en Instagram, A.E. Abogados, en Facebook, A.E. Abogados, derecho laboral y pensional, A.E. Abogados, asesoría jurídica, en Río Negro, 322-4212, le negaron sus derechos pensionales, su solución está aquí, consulta gratis. A.E. Abogados, asesoría jurídica, visite nuestra página web, www.ageabogados.co, en Instagram, A.E. Abogados, en Facebook, A.E. Abogados, derecho laboral y pensional, o visite nuestras oficinas, la principal, en la Avenida Oriental con Amador, frente al C.E. Policía, en el Parque San Antonio, Carrera 466, número 4509, en Bello, Centro Comercial Estación, Vigía del Metro, oficina 4212, en Río Negro, Centro Comercial San Nicolás, local 1525, contiguo a convenciones, nuestro horario de atención, en A.E. Abogados, asesoría jurídica, es de lunes a viernes, de 8 de la mañana, de 12 del mediodía, 22 a 5 de la tarde, PBX 322, 42, 12, 32, 41, 11, A.E. Abogados, asesoría jurídica, continuamos con Derecho y Ley, un programa especializado en el club, A.E. Abogados, asesoría jurídica, Continuamos entonces en su programa Derecho y Ley, para las personas que apenas inician con nosotros, en la mañana de hoy estamos tocando el tema relativo al cuero de salud, o a la estabilidad laboral reforzada, es la protección que tienen las personas en situación de discusión,